Este programa es presentado por You Are Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Los roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Justy Language. Aprende inglés con nosotros. 305-553-5222. EBTV Store, tu tienda online de EBTV para ti. ¿Qué tal amigos? Encantado al saludarles. Buenos días, Hugo. Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. ¿Cómo está el equipo de EBTV, Hugo? Sí, estoy dispuesto. Listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido ocurriendo en nuestra localidad, en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo entero, porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Y usted ya descargó nuestra aplicación. Ahí estoy, Godoy. Usted captura este código con su teléfono o su dispositivo móvil y le abre la puerta de un mundo de información, opinión y entretenimiento, que es la aplicación de EBTV. EBTV Plus, el app de EBTV con nuestra programación en directo, con nuestra programación on demand y con una serie de contenidos que han sido especialmente diseñados y que están allí a disposición de todo aquel que descargue la aplicación de EBTV. Usted captura este código, lo captura e inmediatamente ya puede descargar nuestra aplicación, el app de EBTV Plus. A ver, pásate. Estamos a viernes ya. Mis queridos amigos, si se han conectado a nuestra página en internet, les invito a que se conecten a www.ebtv.online. Allí usted no solamente encontrará la actualización de las noticias que están en desarrollo, sino además puede conectarse a nuestra señal en directo durante las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo. www.ebtv.online. Estamos también en la televisión por suscripción, en el canal 81 de Concas para el sur de la Florida y en el canal 1090 de Concas en High Definition también para el sur de la Florida. En Panamá, en Cable Onda, Tigo, canal 439. Estamos en las plataformas digitales Roku TV, Apple TV. También estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter. Búsquenos y encuéntenos. Somos mucho más que un canal de televisión. Somos una plataforma o una multiplataforma digital informativa para que usted tenga lo mejor de la información, la opinión y el entretenimiento. Somos CBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Bien, mis queridos amigos, llegamos ya al 12 de noviembre. Viernes 12 de noviembre. Y bueno, tenemos varias cosas que comentar con ustedes. Bueno, el tema de la inflación sigue siendo un tema rudo. Estamos hablando de 6,2%. Estamos hablando de que desde la Casa Blanca se están haciendo todas las gestiones que se puedan para tratar de reactivar la cadena de distribución, que para muchos es la gran causante de la inflación. Al detenerse la cadena de distribución con el tema de la pandemia, poco a poco se fue corriendo la arruga hasta que llegamos a esta época en la que usted puede ir al supermercado normal, usted, cualquier hijo de vecino que vive aquí en los Estados Unidos a comprar un artículo que le costaba 2.55, pues en este momento puede costarle 3.05. Y usted dirá, ay, pero fueron 50 centavos nada más, pero 50 centavos en ese artículo, un dólar en el otro, 10 centavos aquí, 30 centavos allá. Vas la gasolina que está prácticamente a niveles impagables cuando usted ve su presupuesto familiar semanal, quincenal o mensual, lo ve severamente afectado. Eso por una parte. Desde el punto de vista político, yo creo que el evento más importante a realizarse dentro de pocas horas es la gran marcha por la libertad y el cambio que se prepara en La Habana y en más de 115 ciudades del mundo, incluido, por supuesto, el sur de la Florida que tiene el enclave del exilio cubano, creo que más grande del mundo. Luego tenemos, dentro de Estados Unidos tenemos Nueva York, pero luego está España, donde también hay una comunidad cubana muy amplia. Bueno, en todas las ciudades donde están los cubanos organizados, allí se va a marchar. Pero ya el régimen comenzó a tratar de amedrentar, por ejemplo, a los integrantes del movimiento archipiélago. Ya los están siguiendo, ya les están allanando sus casas, ya están trabajando para cortar el internet. ¿Para qué? Para que no salgan las imágenes en el mundo. Bueno, durante todo este fin de semana la comunidad cubana se está organizando y el próximo lunes, 15 de noviembre, nosotros también estaremos acompañando a la comunidad cubana en esta gran marcha por la libertad y el cambio. ¿Por qué es Cuba? ¿Por qué es Venezuela? ¿Por qué es Nicaragua? Ya vimos lo que acaba de hacer Daniel Ortega. Robarse unas elecciones de la forma más descarada. Y ayer hubo una reunión en la OEA, entonces hubo países que no querían reconocer a Gustavo Tarde como embajador de Venezuela. Ah, pero el embajador de Nicaragua sí estaba sentado ahí. El embajador de Daniel Ortega sí estaba sentado ahí. Es que uno no entiende, ¿no? Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a hablar de eso más adelante, con el permiso de ustedes. Ustedes saben que este es el primer café informativo. María Fernanda trae un café. Por cierto, hay una página de noticias cubanas que se llama caféfuerte.com. Bueno, así se puso María Fernanda hoy, café fuerte. Mis queridos amigos, hace aproximadamente un poco más de un mes, desde el 5 de octubre del mes pasado, les dije que teníamos que hacer comunidad. Bueno, llegó el 12 de noviembre y hoy vamos a experimentar nuestra segunda jornada de viernes de la pequeña Habana imprimiéndole sabor venezolano. Si una cosa ha sido perniciosa para la comunidad venezolana, dentro y fuera de Venezuela, para muchos ha sido la falta de unidad. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, señor director, por las imágenes. Ha sido la falta de unidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con la comunidad en el exilio. Porque no podemos llamarnos el canal de los venezolanos en el mundo si no hacemos nada por los venezolanos en el mundo. Y lo primero que queremos propiciar es eso, es hacer comunidad. Es la unión de todos los venezolanos, adentro pero también afuera. Porque a mí no me importa si un venezolano, si ese compañero mío que está detrás de esa Cámara piensa de una manera o de otra. Si prefiere a Primero Justicia, a Voluntad Popular, a Acción Democrática, a COPEI, a cualquier partido, a Vente Venezuela, cualquiera. No, no me importa. A mí lo que me importa es que ese compañero que está detrás de esa Cámara tiene los mismos deseos de libertad y democracia que tengo yo. Y los mismos deseos de regresar a Venezuela. Y los mismos deseos de ser fuertes en el exilio para que nuestro problema, para que nuestra crisis, para que nuestro dolor se conozca en el mundo entero y poder buscar respaldo. Y se empieza haciendo comunidad. Siendo de verdad la comunidad venezolana. Hoy, en la calle 8, vamos a estar los trabajadores de EBTB. Nuestros periodistas, nuestros presentadores, nuestros artistas. Pero también van a estar artistas y figuras que no trabajan para EBTB. Simple y llanamente son artistas, periodistas, presentadores venezolanos, músicos, cantantes, bailarines. Y gracias a la comunidad cubana. Gracias porque nos abren ese espacio icónico que es la pequeña Habana, que es la calle 8, para integrarnos, para encontrarnos. Y así lo dijimos el 5 de octubre y así lo repetimos hoy. Seamos la comunidad venezolana en el exilio. Y aquí no se trata solamente de irnos a comer una carnita en vara o de comernos una empanadita, un tequeño, de bailar con la música de Oscar de León, de Huáscar Barrada, del grupo Gaitero, o de aplaudir a Daniel Sarcos, a Carla Angola, a Gabriela Vergara. No. Aquí se trata de encontrarnos, los que hacemos comunicación con nuestra gente, con nuestra audiencia, con la audiencia de otros canales, con los artistas de otros canales que ya funcionan en el exilio. Eso se llama estar unidos. Y EBTV ha tomado la bandera. Y el comisionado Joe Carollo ha tomado la bandera. Y la ciudad de Miami hemos tomado la bandera. Y vamos a trabajar juntos por informarle al mundo lo que pasa en Venezuela. Pero mientras estemos en el exilio, vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos, vamos a informarnos, vamos a ser una sólida comunidad venezolana. Los esperamos hoy, desde las 6 de la tarde, en el Viernes de la Pequeña Habana, con sabor venezolano. ¿Lo quieren así o más venezolano todavía? Nuestros artistas y nuestras tradiciones en un emotivo y grandioso homenaje a nuestra Virgen Chinita. Este 12 de noviembre, Viernes de la Pequeña Habana, con sabor venezolano. Con un homenaje a Nuestra Señora de la Chiquinquirá, con grandes artistas y los talentos de EBTV. ¡Confirmado! Con la participación de la agrupación Venezuela Latin Dance, el actor venezolano Franklin Virgüez y el maravilloso Show The Divine. Y muchas estrellas más. Invitados especiales y grandes sorpresas. Una iniciativa del comisionado del Distrito 3 de la Ciudad de Miami, Joe Carollo. EBTV te invita. Viernes de la Pequeña Habana, con sabor venezolano. 12 de noviembre, desde las 6 de la tarde. Allí nos vemos. Y como dicen en los discos, aquí tengo este bonus track, o como quien dice, esta ñapa. Acompáñanos juntos. Hoy vamos a hacer la escena cierre de nuestro saludo navideño de EBTV para los venezolanos del mundo. ¡Vamos a hacerlo juntos! Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!